Bienvenidos a un minuto de blues, en esta ocasión os traigo un reto y es adivinar el artista del que estoy hablando, si además conoces algún dato o anécdota interesante de este músico de blues, déjalo en los comentarios, te estaré muy agradecido. Aquí van tres pistas, era tío del famoso pianista de blues Memphis Slim, también se rumoreaba que Charlie Patton era su hermano, formó parte de uno de los grupos musicales más conocidos del Mississippi junto a miembro de su familia, y ahora algo parecido a lo que hacía sonar con su guitarra. Si lo has adivinado enhorabuena, y si te estás iniciando en este estilo de blues tengo una clase online gratis para ti, te dejo los detalles en el comentario. Gracias por ver el vídeo y no olvides seguirme si te interesa este contenido.